Brotete un poquito más, pon tus manos aquí, del lado y no te muevas, ok? Si no, ¡wow! Ok, amigas, ¿están listas? Amigos, ¿están listos? Ok, les voy a enseñar Se va algo así, vámonos Que queridas Que idos A regresar Y que me ibas A encontrar Contenta Y recibire Pero no Pues ya ves Que no es así No quiero saber De ti Así es Ser más feliz Pues ya ves No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como sabía mucho Que mi amor Ni regalado Pues ya ves Equivocado Mi ex novio No voy a decir